Conoce cinco acciones que realizaremos por el cuidado y la conservación del medio ambiente. Uno, aprovecharemos el gas para reducir su quema. Dos, reutilizaremos el agua lluvia para uso doméstico y el agua de producción para uso industrial, con el fin de reducir la huella hídrica. Tres, implementaremos acciones de economía circular utilizando materiales existentes. Cuatro, reduciremos el uso de concreto para minimizar las emisiones de CO2. Quinto, usaremos asfalto modificado con plástico reciclado para pavimentar las vías de la estación. En la estación Orotoy, implementamos iniciativas innovadoras enmarcadas en la sostenibilidad y descarbonización.